Año Ay que buena se ve la morena Y que sexy se mueve al bailar Que preciosa tiene las caderas ¿De dónde me escondan? ¡Ajue! Te caer porque mis ojos Porque mis ojos te veron Y me sacan los ojos por los agujeros que veo Me acuerdo que la seguí ¡Ay! A quien me dio en esa casa En donde eran palcos Los informes que me dieron los de la PJ Voy a esconderlos Dejame ver, me dieron una tarjeta Aquí que es muy buena Porque si hay más tanto La media 44 ¡Ay! Esta es una casa de mala nota Con la zona de vieja Ya debe estar la desafinada ¡No calorita! ¡La saco! ¡Era desgaciada! No, pero si la saco Me arremajo ¿Y no habrá entre ustedes Una mano caritativa Pa' que me la sacen? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues ahora quién puede ayudarme ¡Amiga nomás! ¡Que la mejor esa fue el pente! ¡Ah! ¡Jijo! ¡Pues si es el bambino, el galán! ¡Bambino! 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 ¡Cambiado! ¿Qué andas aquí? ¿Qué? ¿Es a mí o qué? ¡Uh! ¡Hijo! ¡Ya como trae guarache nuevo! ¡No te acuerdas que yo lo conocía! ¡Es a mí! ¡Es a mí! ¡No te acuerdas de mí! ¡Acuérdate que yo te conocí cuando eras chiquito! ¡No! ¡A ver! ¡Pásate para acá! ¡Brancamente no! ¡Oye! 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 ¡A ver! ¡Date una vueltacita! ¡A ver! ¡Bueno! 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 ¡Esa copa! ¡Mirad! ¡Mal hechada! ¡En forma de mandarina! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oye! ¡Tú eres! ¡Este! ¡Mira! ¡Acuérdate! ¡Recuerda que mi jefa vendía guayabas en el mercado! ¡Y de cariño le decían la guayaba! ¡Ah! ¡Sí! ¡No eres hijo de la guayaba! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oye! 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 ¡Que el gobierno vendía a más vuestras mercados! ¡Exactamente! ¡Y de cariño le decían vos! ¡Rota la bandera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué señor! ¡Oye! ¡Sí! ¡¿Te han dado cuenta que te han ido bien en la vida? ¡A ver! ¡Cúpiras! ¿Qué crees que tengo un negocio? ¿Quieres un negocio? ¡¿De telas?! ¡Y de verdad! ¡Este! ¡No distribuyo todas las telas de la República Mexicana! ¡A por qué?! ¡Que ven mucho trabajo, de meterle a grandes! Sacar la chica que está enamorada y sacar la almohada. Oye, oye, ¿dónde estás adurriando? ¿Dónde estoy adurriando? Son nombres de tera, mira. Esta se llama tera de fin. Tera en broco. Tera en broco. Es más, la vida nomás esta se llama tera de chobreco. Oye, ¿dónde estás adurriando? ¿Dónde estás adurriando? ¿Dónde estás adurriando? Mira, es más, en México hay un gran modesto de bailar que se llama Los Tejocotes. Los Tejocotes. Hace un obituario de chobre de la más fina tera que yo le compro. La tera de Washington. Esa tera la usan los choros, los más buenos que les cuadrillo, que pasan en el árbol. Que fue tu chobre, que en el 1800, que no sé qué. Eso se llama, la tera se llama, Tera Trueno con estampado adentro. Oye, menor, oye, óyeme, no. Yo para mi traje, una pura tela nacional. ¡Tera nacional, la palma! De bien, cabezas de indio, te la tanto. Ay, Dios. Bien. Ahí se las cuentes. Muy bien, y a propósito, si más que te dedican, que es de tu vida. Pues dígate, la verdad, no es por nada, pero me dedico de guardaespaldas. Para chistar, pues, para el político ese, yo soy guardaespaldas. Ándas de la política, ándas de guardaespaldas, que no está mal, le andas cuidando los aires. ¿Andas viendo qué saco? No, pues yo como eres recambiador, a lo mejor agarras algo grueso. Mira, mira, mira. Ahora que se yo bien parado, te voy a meter en rombro. Bueno, no, a mí no me hablas de la política, porque va a ser como a la mañana. Bueno, llegamos a autobús, te vas, vas allá, pachuca. No, pero los payas, te llevaban un pollo en la mano, y ellos te llevaban un huevo, ¿por qué? Dígate bien, lo que pasa es que los que llevaban el pollo en la mano, iban de a huevo. ¿Y los otros? Iban de a huevo. Ya les dije, no vayas. Ay, Dios mío. Por cierto, dime, ¿qué has hecho de su vida? ¿Ya te casaste o qué? No, no, no le eches para la medida, yo me lo pago a todos. No, es que fíjate que yo tengo unos problemas, un problema retivergozoso, profundo y noto. Oye, ¿cómo está eso, fíjate que tú ya te volviste hidrocanoico? ¿Qué es eso? ¿No saben? No. Hidrocanoico. Hidro, agua. Canoico, canoa. ¿Entendezas de Guaracanoa? No, no, eso ya pasé, ya pasé. Me voy a diplomar. No voy a dar diplomado. 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 ¿Qué haces? ¿Aquí te abroja ganas, mire? No voy a dar diplomado. y te probabas con suavecismo. Dije, pues nada de pedo, dijo Alredo. Porque voy a pagar y todo el mundo puede pagar. Oye, gente, te quiero pedir un favor. ¿Un favor? Ah, un favor. Sí. No te preguntaron. No, no, no. Fíjense bien, te voy a hablar, mi madre lo pidamos. ¿Cómo? Te voy a hablar a lo pelón. No puede. No puede. No puede, claro. Bueno, claro que le voy a decir. Dímelo. La verdad, quiero que me la saques. No, ya no me dio tu colegio. Ya, nada más, no me las ha dicho. Ay, ya tú no puedes, no sé. No, la verdad, si yo me la saco, me avergüenzo. ¿Qué? No, entonces a mí va a ser un médico, ¿no? A lo mejor a mí me diploma. De veras, ¿qué es más? Por tu madre. Bájame, ya. Ah, no. Le daría mucha vergüenza verme hacer eso. Bueno, por la amistad que te dejo. Sáquenme la. ¿Qué? ¿Qué no puede? No puedo, la verdad. O sea, comienzo de estar en congreso, arriba y abajo. Ayer meché mis tequilas. Me quedé todo flaco y no puedo. Mando recludo. Ayer meché mis tequilas. Ayer meché mis tequilas. Ayer meché mis tequilas. No quiero que carajo. ¿Qué acaso pesa mucho o qué? Pues nada más como 50 kilos. ¿Qué? 50 kilos, te lo digo. Oye, ¿cuánto viene? Pues mira, ya parada me llega arriba del hombro. Oye, no. Es más, si yo me la saco, la tendría entre mis manos y la odio tanto. No, no, no. Oye, no, no, no. Porque me tengo orgulloso. ¿Y por qué? Oye, no. No, ni los guantes. ¿Uno qué? Guantes. Para qué quieren los guantes. Tú no varte para qué, para que me la arranque. No, yo quiero hasta la эта copa de allá. ¿A? ¿A tu esposa? Di. A mi esposa, se me cuál es obviously. No. Ah. Nada. ¿Por qué en mí ya me estaban viendo así como cargando a tubos de vela? No. No, para que me lo entiendan mi vieja, chamada de sustitutas. Sustituye la que sustituye Que está allá Que está allá dentro, pásamela Espérate Dame datos, cómo viene vestida Ella viene vestida Trae una blusa blanca Chistas, dame más datos Aparte, trae una Falta color mamé Dame más datos Trae un abrigo con armostaja Ahorita te la tengo Espérame tantito ¡Ajúrate! Señora, ya se va a cambiar Oye, ¿qué es para hacer más buenas? ¡Ven! ¡Oye! ¡Oye, no tengo fila, no es mi vieja! ¡Ya no soy la fila, vámonos! ¡Ay, no tengo 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 fila, vámonos!